Música Llegamos al contenido 2.2 que es el sistema decimal de los números Así que vamos a trabajar con el cuadernillo, el cuaderno de ejercicio En esta ocasión vamos a trabajar con esta parte, número 1 Que nos dice, escribe la cantidad que indica cada lápiz Observa el esquema del comprende Bueno, acá tú tienes que leer, fíjate bien lo que nos dice acá 10 veces 1000 ¿Ya? 10 veces 1000 Una clave que te puedo dar es que a esta cantidad de 1000 Le vas a agregar un 0 de más En el caso de 10 veces 10.000 La misma forma, le agregas un 0 de más acá Y 100 veces 1000 Entonces como el 100 lleva dos ceros A esta cantidad le agregas dos ceros más Entonces nuestro resultado nos quedaría de esta manera Mira, 10 veces 1000 sería 10.000 10 veces 10.000 sería 100.000 Y 100 veces 1000 prácticamente sería 100.000 ¿Estamos? Ahí está la cantidad que andamos buscando Nada más le agregas dependiendo la cantidad de ceros Así lo vas a agregar Bueno, y al final Vas a trabajar lo mismo con En este caso Ahora, cuando dice 10.000 entre 1000 Tú lo que vas a hacer es Suprimir la cantidad de ceros que hay aquí Con la cantidad de ceros que hay acá ¿Ya? Y lo que te quede pues es Ese sería el resultado Para luego Nos dice Antonia compró 10 paquetes de servilletas Y cada paquete trae 100 servilletas ¿Cuántas servilletas compró en total? Bueno, como son 10 paquetes Y cada paquete trae 100 servilletas Entonces Le agregamos un 0 A la cantidad de 100 servilletas Y compró Prácticamente 1000 servilletas ¿Ya? Así de sencillo Es este tipo de ejercicios Espero que te sirva Para Mejor comprensión ¿Verdad? De cada uno de ellos